Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conducé hacia fuentes tranquilas. Iré para mis fuerzas, habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.